Aunque los hinchas de Millonarios estamos un poco achantados porque perdimos la final, hay una noticia que nos debe poner mucho más contentos y es que ya terminó del todo su trámite en el Congreso, el proyecto de licencia compartida. Faltaba el último paso, la conciliación en el Senado y ya es una realidad. Ahora este proyecto pasa a la firma del presidente y una vez el presidente lo firme, los hombres van a tener más días de licencia de paternidad y las mujeres. Un esquema mucho más favorable para superar la discriminación laboral de género. Esta sin duda es una gran noticia. Mi reconocimiento a todas las personas que lo hicieron posible, a mi equipo de trabajo, a mi compañera en esta y otras causas, Juanita Gubertus, a la senadora Laura Fortich, que como ponente hizo una magnífica labor. A todos gracias por este apoyo, por esta buena energía. De verdad lo logramos. La licencia compartida es una realidad.